Me he dado cuenta que ustedes hacen lo que sea para que hagas videos de este juego y muchos envían los teaser imágenes del Final Fantasy Sister Location no me molesta ya que me hacen recordar mis inicios así que por las personas que me enviaron los teasers aquí te muestro 10 secretos de los teaser imágenes del Final Fantasy Sister Location comencemos con el más reciente teaser si, este payaso deformado muy aterrador pues como se puede ver, este tiene un ojo brillando pero ¿está el otro ojo en su otra cuenca? la respuesta es no ya que si miramos bien el ojo brillante no solo es una luz, ahí tiene su ojo y en la otra cuenca no vemos nada muchos dicen que le recuerda mucho a Mangle por lo destrozado que está este animatrónico en el teaser en donde se confirma a Baby aquí no solo se puede ver a este personaje sino que en el fondo está algunos globos pues muchos al verlo dieron como teoría a que este juego bien se puede dar en una fiesta o en un circo ya que los animatrónicos viéndolos bien pueden prevenir de ahí esta casis no debe importar tanto en todos los teasers se pone ya sea Final Fantasy Sister Location o Sister Location como título pues comparándolo con el título del trailer estos son idénticos sé que es algo muy absurdo pero poco se dieron cuenta de esta curiosidad todos recuerdan haber visto el teaser que confirma este juego de Final Fantasy Sister Location ¿verdad? fue ese en donde salía el título y atrás estaba Baby pues si ven bien cuidadosamente a Baby y la comparan con el que sale en el trailer y en su teaser notarán que sus pestañas en este teaser son demasiadas largas quizás estaba en creación el animatrónico cuando se creó el teaser este secreto ya se los he dicho en otro video y tenía que estar aquí pues muchos dicen que la inspiración para crear a Baby es una de las niñas que sale en la historia de Final Fantasy 4 ya que tiene un gran parecido mismo peinado mismo color de pelo mismo color de ojos y mismo color de camisa lo que te voy a decir ahora no tiene nada que ver con la historia del juego solo es una curiosidad pues el parecido de este último animatrónico que salió en un teaser se asemeja al bebé de la casa de Sid en Toy Story si ese que tenía el cuerpo de araña ya que posee un ojo y le falta uno al igual que este nuevo personaje y si miramos su cara se parece mucho a la excepción de su nariz y como te dije antes es solo coincidencia muchos de ustedes me dijeron esto por Facebook y es que el teaser de Baby no solo se puede ver a ella y a los globos en el fondo sino que se puede ver un reflejo y muchos afirman de que este reflejo es Springtrap ya que tiene una textura igual a la que tiene el reflejo no lo crees los siguientes 3 son mis preferidos como saben ustedes en algunos teasers tienen una frase pues uno de ellos tiene una que dice There was never just one que significa nunca hubo solo uno lo curioso es que yo anteriormente hice la teoría de que Sister Location es otro establecimiento de la misma compañía y esta frase lo confirma te dejo el link del video por si acaso lo quieres ver en la descripción en el teaser de Baby al igual que el anterior aquí se puede leer que tiene la siguiente frase Everyone please stay in your seat pues si jugaron el Fence of Race World ya sabran de lo que hablo ustedes sabran que esta frase es dicha por alguien femenino en el segundo final del juego The show will begin momentarily Everyone please stay in your seats pues muchos dicen que esta voz le pertenece a Baby por esa razón esta esta frase en su teaser por último te muestro algo muy confuso y más si no sabes inglés pero es bueno que lo sepas en los códigos del último teaser aquí tu puedes ver unos códigos que son innecesarios pero alguien en Reddit los ordenó y saco de todos ellos las formas de como estarán programados algunos animatrónicos en el juego es genial pero muy confuso a la vez regalame una like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más nos vemos hasta la próxima